Acabó. Aquel que no pueda pagar a su peón, deberá vender su campo, pues un peón deberá recibir un salario que esté de acuerdo a sus necesidades de vida. Una vida digna, una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos aspiramos. La fábrica, la mina, el obraje, el molino y cualquier establecimiento que se encuentre fuera de las leyes del trabajo, no pueden gozar de ninguno de los beneficios que concede el Estado. Hay que tratarlos como enemigos sociales. Ni nosotros, ni la masa trabajadora argentina toleraremos este tipo de cosas. No vamos a desamparar a los trabajadores en nombre de una atorcida idea de la libertad a la que apelan como siempre los poderosos insaciables dueños del capital, que olvidan en su desmesurada ambición al hombre que produce, y que es en definitiva quien genera esa riqueza que ellos usufructúan mequinamente. Nosotros dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Esta es una hipoteca que tiene el Estado para con la sociedad y que consiste en defender a los hombres que consumen sus energías en beneficio de la patria. Y que tienen derechos que hasta ahora les han sido legales. Sepa el mundo que somos un país manso y laborioso, pero orgulloso y altivo. Enarbolaremos nuestra dignidad frente a la prepotencia, a la gula inagotable de los imperios de turno y a sus personeros. Solo así evitaremos que nuestros sufridos trabajadores sigan siendo bestias de carga azotadas por la miseria. Solo así evitaremos que se continúe esquilmando el patrimonio que pertenece a mil generaciones de argentinos. En la lucha todos tenemos un puesto y en esta lucha está abierta contra el ser o no ser de la patria. Mi conciencia de ciudadanos de Argentina se ha suminado ante la patria vendida y disperciada año tras año, ¡Gobierno, Gobierno, Gobierno! ¡Tendida a apetitos sueños de un capitalismo sin patria, de igualdad! Los enemigos del pueblo, que son los enemigos de la nación, se ocultan en sus reductos impotentes ante el despertar dirige a un pueblo que sabe lo que quiere y que está dispuesto a entrar a ser un pacto. Vivimos épocas jerónicas y no de escobardes ni de vendepatria. Vivimos épocas jerónicas, rodeados, como esas noches frías, como si fuera un bosque en el cual no podemos encontrar el sendero adecuado para poder ver hacia dónde, en qué dirección marchamos. Hace frío, es invierno, nieve y además estamos rodeados de lobos, lobos boludos también, sí, por supuesto, que no se me escape el fallo, ¿no? Sí, vamos, deben de patria fundamentalmente. Algunos en la vereda de enfrente, algunos casi cruzados de vereda, ¿no? Ya vienen de vuelta acercándose a ver qué pueden morder, como Luis Bernuevo, el padrino de Sergio Massa, ¿no? Buen día a todos y todas, compañeros y compañeras, bienvenidos a Justicialismo Peronista. Esta es una edición más en esta casa y familia militante, que es Radio Caput. Vean, ya había ocurrido el bombardeo de Plaza de Mayo, era septiembre de 1955. El 16 de este mes se había desatado el definitivo golpe contra el gobierno de Juan Domingo Perón, es decir, contra la revolución justicialista, abrazada como el pueblo, como redención y superación económica y social de la patria. Tres días más tarde, este presentaba su renuncia y el 23 asumía el general Eduardo Lonardi con la inverosímil fantasía de ni vencedores ni vencidos. Perón era conducido a la cañorera paraguaya con una herida de bala en una de sus piernas y con el presidente paraguayo Stroner y el presidente brasileño Café Filio partiría al exilio acompañado por dos presidentes, el de Brasil y el de Paraguay, porque si no hubiera sido asesinado, literalmente. Gran parte de los partidos políticos y empresarios apoyaron este golpe de Estado. La embajada de Estados Unidos aseguraba que en el nuevo gobierno era el más amistoso que había tenido en años, incluso la cupo de la CGT se mostraba ahora presidente. No interesaba ya la lucha activa ni la lucha política. Pronto vendrían fusilamientos y la proscripción de peronistas legalizados por los políticos destacados de la Junta Consultiva Nacional que encabezaban nombres como Alicia Moró de Justo, como Julio Noble, Julio Argentino Noble, como Oscar Allende, como Ricardo Balvin. En fin, una caterva de gorilas antiperonistas infumables, indigeribles por nadie y cuyos nietos hoy andan en reductos de todo tipo. Y ayer me dio risa porque ahí en C5N, en Duros de Domar, donde el día anterior celebrábamos esa entrevista maravillosa con Cristina Fernández de Kirchner, ayer, con el viento de cola del rating producido el día anterior, trataban de reinstalar al legislador porteño por la libertad avanza. Déjense de joder, déjense de joder, no sean tan pusilánimes, porque para ser cobardes hay tiempo, para ser pusilánimes es una vocación, de hijo de puta. Esa Junta Consultiva Nacional redactaría el decreto 4161 bajo la conducción de Isar Rojas. El odio era tal que el asistente de Rojas y contramirante Arturo Real, dijo a los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, sepan señores, ustedes, que la revolución libertadora se hizo para que este bendito país, el hijo del barrendero, nuevamente muera como barrendero. ¿Se entendió, no? Entonces, ayer discutía en Duro de Don Mar qué significaba el voucher para poder estudiar. Cuando Perón, con la revolución justicialista, nacionalizó la universidad gratis para todo el mundo, esto es lo que quieren dar un voucher a los alumnos. Perón decía, porque la patria necesita materia gris y desarrollo científico y tecnológico, que lo único que puede hacer es el estudio, sacar a los chicos de la calle de la venta de Paco o de la desnutrición y poderlos estudiar. Para eso creo las escuelas, los hogares escuelas, escuelas fábricas, en fin, la Universidad Obrera Nacional, hoy UTN, porque parece que para el sabalaje berreta e ignorante es más fácil decir Universidad Tecnológica Nacional que Universidad Obrera Nacional. Por eso el gorilismo es un oficio y es una vocación de pusilánime, ¿no es cierto? Fíjense que Arturo Real, este bisnieto, ¿no? No van a saber en qué orden genético estaría, dijo que el hijo del barrendero deba nuevamente morir como barrendero, sin posibilidad de acceder a nada. Ustedes saben que durante la pandemia la Universidad de La Matanza, 66.000 alumnos concurrían y algunos chicos vienen de los kilómetros allá del sur-sur del 20 de junio, Virre del Pino, trabajando de lo que pueden, juntando cartón o a veces de peón de albañil, peón de lo que sea, y llegan a la universidad y se encuentran con unas columnas dóricas así extraordinarias que parece que llegarán a ser parte no, porque los idiotas todavía no entendieron que la universidad no puede ser un cuartel donde llegan los jóvenes, sino ir en búsqueda de los jóvenes. El rector todavía no entiende, el rector este, Daniel Martín no entiende, todavía después de dos décadas o tres décadas de estar sentado ahí, no entendió que tenemos que llegar a procrear, a parir una universidad cercana al pueblo y no una universidad cuartel. Bueno, estos chicos durante la pandemia, que no tienen forma de conectarse a una plataforma digital de estudio, abandonaron la carrera y casi el 40, el 60%, entre el 40 y el 60% dejaron de estudiar. ¿Saben por qué? Porque les cambió la dinámica de vida. El pibe se quedó en el barrio, con suerte podía salir a trabajar, a hacer alguna changa y cuando volvieron, me cuenta un compañero que es profesor de la universidad, le decía, yo vengo a saludarlo, me dice, porque no voy a seguir estudiando su materia. Me dice, porque cambiaste de carrera, no, no, no sigo estudiando más. Pero de esos casos, o sea, de aulas de 20, 30 alumnos, llegaban tres o cuatro cuando volvieron de vuelta a la presidencialidad. Este es el resultado de las políticas económicas de este gobierno incluso. Por entonces, gran parte de los políticos, hablando de 1955, gran parte de los políticos de la intelectualidad argentina militaba en el antiperonismo. El gran escritor de Néstor Sábato no era ajeno a esta corriente. Sin embargo, este militante comunista, Néstor Sábato, era militante comunista, por eso elogiaban la Junta Consultiva Nacional, porque encontraba a un Américo Yoldi, a un Pablo Comtevila, está conformando esa Junta Consultiva Nacional que generó el decreto 4161, que Cristina ahí lo tira así como algo nebuloso, sin reconocer que la autora fue Alicia Moró del Justo, y Nicolás Repeto, dos socialistas, tal vez de su estirpe, o de su desalegoría ideológica, porque puso el cuadro de Alicia Moró del Justo al lado de Eva Perón, ¿qué carajo tiene que ver? La otra que legalizó a los asesinatos, fusilamientos de León Suárez y compañía, y Eva Perón que dejó su vida, abandonó su salud, para estar hasta el último segundo de su vida al lado del pueblo. Alguna diferencia me parece que hay, o por lo menos yo me imagino. El gran escritor Ernesto Sábato, que yo tuve que fumármelo en la CONADEP con la primera declaración del antegobierno de Alfonsín, preguntándome pelotudeces y lo mandé a la puta madre que los parió, de haber sido detenido, desaparecido, siete meses y catorce días en Campo de Mayo, este boludo me preguntaba qué había sentido. El gran escritor Ernesto Sábato, meditante comunista como dije, como tantos otros pensadores, quedó perplejo frente a la tristeza generada en gran parte del pueblo argentino a ser derrotado Juan Domingo Perón. Y de cierta manera escribiera en el otro rostro del peronismo con la carta abierta a Mario Amadeo, que fue por un tiempo el canciller de Arambur y Rojas, y decía, aquella noche de septiembre del 55, mientras los doctores, Hacendado y nosotros, escritores, que anteriormente había honrado nuestro odio con la cancerosa muerte de su esposa, nos festejamos el derrocamiento del tirano espantoso que nos había puesto en marcha al populaje, al sabalaje que ocupaba todos los rincones del país y fundamentalmente imposible de fumarlos o de soportarlos en la playa de Mar del Plata. Pero observaba que en un rincón de la antecocina vi como las dos indias que allí servían como trabajadoras y que ahora nuevamente caerían como criadas a cambio de alojamiento y comida. Tenían los ojos llenos de lágrimas y sus rostros perplejos de miedo y temor. Esto es lo que narra el otro rostro del peronismo, este idiota, y que algunos imbéciles progresistas lo siguen elogiando. Fíjense que el Aleph es uno de los libros de cuentos más representativos del escritor argentino Jorge Luis Borges, publicado casualmente en 1949, cuando la revolución justicialista pasaba a tomar forma, a ser sólida, tangible. Fue reeditado también por el autor en 1974, nuevamente a pocos meses de la muerte de Perón. Sus textos remiten a una infinidad de fuentes y bibliografías en torno a las cuales se articulan mitos y metáforas de la tradición literaria universal y constituyen una alegoría metafórica de mucha fineza sobre circunstancias sociales vinculadas al peronismo. Como decía Borges, los peronistas son gente de trabajo, pero de confianza, pero realmente incorregibles. Entonces, nosotros solemos, seguimos admirando a veces alegorías que son funestas. Alberto Fernández tuiteó en estos días que el 25 de mayo cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Nunca habló de independencia económica que intentó Néstor, de soberanía política que la ejercía, de cuesta quien le cuesta, caiga quien caiga, y de justicia social que era su anhelo. Sigue el tuit diciendo al cumplirse 20 años convoco a homenajearlo en la Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, y obviamente que Alberto Fernández leyó a Borges y a Sábato y jamás comprendió en profundidad un texto de Juan Domingo Perón. Perón decía que su perro se llamaba León y él lo llamaba León, pero estaba seguro de que era perro. Entonces, esta es la diferencia de la impronta galopando a caballo tomar decisiones que no son casualmente de conducción política. Cierto es también que existe una comprensión de textos más acabada de ciertos círculos de nuestra sociedad, formada por ciertas teorías liberales de izquierda y obviamente de derecha. Una comprensión de textos debiera ser peronista, nacional y popular porque constituye el 60% del pueblo de nuestra nación. No podemos pretender comprensión de un texto que no se asocia al ideario de Perón. Pero no conozco a ningún agricultor, fíjense en ustedes, que siembre, sin harán la tierra y revolee las semillas sobre el yuyal a la espera de una buena cosecha. Si no hacemos una preparación humana del pueblo, ¿de qué texto queremos que comprenda? Si no puede apreciar para distinguir ni distinguir para resolver y menos resolver para decidir su voto. Esto solo es posible poniendo en marcha la preparación humana de nuestro pueblo, calle por calle, casa por casa y persona por persona. Es preparar al pueblo para defender los derechos usurpados por las élites de la oligarquía argentina y que hoy los agoreros de la derecha y sus primos de la izquierda defienden a rajatabla y que tienen como único enemigo ¿saben a quién? al peronismo. Ayer haciendo un taller abierto de peronismo este viernes antes de la lluvia en la Villa 17 de Marzo de Matanza se planteó la comprensión de texto tan famosa de Cristina para entender literalmente su negativa a ser nuevamente presidenta. cité entonces el Aleph de Borges como ejercicio de comprensión de texto y me dijo un compañero que estaba escuchando siguiendo un poco la historia del peronismo su historia su método y sistema político y su dogma ¿sí? constituido por la declaración de la independencia el acta que muchos autores reconocen como constitución económica el tratado filosófico del peronismo que concluyó Perón el 9 de abril de 1949 y por supuesto nuestra ideología constituida como constitución del 11 de marzo de 1949 entonces cité la Aleph porque coincidía con esas fichas ¿no? su primera publicación casualmente entre marzo y abril de 1949 parece que Borges quería insertar una cuña entre la ideología peronista y la filosofía peronista por ahí venía un poco el ejercicio del compañero le digo bueno fíjate que en el Aleph le decía yo y me dice ¿sabés qué pasa? comprensión de texto yo puedo tener la voluntad de escucharte y comprendiendo un poco a Perón y al peronismo pero apenas terminé el tercer grado de la primaria ¿cómo carajo hago para comprender texto? decía apenas puedo leer y escribir leer leo me dice pero escribir ¿sabés qué? no puedo redactar ni siquiera dos renglones entonces dije ¿de qué comprensión de texto estamos hablando? si volvemos de vuelta a las a las vanguardias iluminadas que hicieron mierda el último gobierno de Perón bueno entonces para ellos sí pueden comprender los textos y hacer unos debates sobre el mejor el mejor proyecto equino y va a terminar siendo siempre un camello un tramedario no un equino en vez de un caballo un camello si no existe la urgente y necesaria preparación humana con una profunda alfabetización política del pueblo la comprensión del texto aludida por la compañera Cristina Fernández de quienes solo existe en la imaginación de estos círculos de vanguardia iluminada tal vez a diferencia de Evita no haber recorrido con las patas en el barro las avenidas y las calles de la patria humana de la República Argentina arroja la imaginación a estos destinos para entender no quiero ser presidenta tenés que leerte comprender el texto tal vez de 10 o 20 hojas la verdad el imperativo de la hora convoca a la lucha y no está asegurado ese proceso por Nicolás Trota esto de decir la alfabetización política del pueblo sepa al menos cómo realizar un proceso político de preparación humana ante una elección un hombre avalado por el Frente Grande que puso por ejemplo a Bastero como presidente de la Unión Argentina por ser experto en las brigadas del café de Nicaragua empleado raso en las oficinas de tráfico de pasajeros en un aeropuerto dirigente sindical aeronáutico sin inventario y luego presidente también de astilleros Río Santiago porque parece ser que el hombre había construido barcos que nunca hizo y ahora embajador en Bolivia este derrotero de hacer con el periodismo en lo que se me encanta la vida termina siempre en Alberto Fernández y con una continuidad de los Mauricio Macri y como alternativa si querés Javier Milley por si no te alcanzó tomar conciencia de quien puede hacer comprensión de texto realmente es volver a inaugurar las vanguardias iluminadas que le disputaron casualmente la conducción ideológica del movimiento nacional peronista nuestro conductor Juan Domingo Perón hoy día podemos aspirar a recoger las vigas de la mesa que dejan con desprecio los nietos de la revolución libertadora y entonces escuchar a Ebe de Bonafini cuando nos dice lo que nos tiene que decir ¿no? Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos porque no son perdonar al que quiso matar a Cristina vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle tenemos que hacer una gran manifestación una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda pero una pueblada de verdad una pueblada contra los jueces una pueblada que les demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre aunque nos caguen a palos hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran unas sumas que da vergüenza que tienen mucha plata guardada no sabe dónde ni para quién y sí sí no quisiera escucharte hoy interpretando el texto de Cristina porque tal vez la respuesta podría parecerse la misma así que vamos a escuchar a querido argentino Luna preguntándose me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo cómo puede andar un hombre que no vea al otro contento que ve niños en la calle sin escuela cartoneros gorrioncitos desnutridos ojos tristes analfabetos que ve madre mendigando sin honor y sin respeto me preguntan cómo ando y respondo más o menos si una manca de langosta se ha robado hasta los sueños gobernando desgobiernan porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos mercenarios de la vida jubilados con privilegio me preguntan cómo ando y respondo más o menos porque siento que la bronca me va ganando terreno y es allí donde me digo si es que me gana qué haremos ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo por los niños sin cobijo por los brazos del obrero por el santo de las madres por la paz de los abuelos habrá que ganar la vida hacer la vida de nuevo habrá que ganar la vida hacer la vida de nuevo un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo y bueno como decíamos hoy día tenemos que no podemos aspirar a recoger las migas las migas perdón de la mesa que dejan con desprecio los hijos de la revolución libertadora podemos comenzar podemos comenzar con el desprecio de la CGT a Burrich y Milley lo de este jueves de Cristina otra vez del movimiento piquetero que se movilizaron contra la ministra liberal Tolosa Paz que intenta describir una realidad que no existe mientras no es capaz de ganar una elección municipal en su ciudad que es La Plata y te da clases de territorialidad política la verdad la preocupación que hoy tengo es como mirar a Cristina y tratar de comprender que la conducción política del pueblo peronista al que ella apela no pasa por la comprensión de sus textos sino de los clichés bien memorizados para responderle a la entrevista de un señor dicotómico que dice ser progresista en lo político y liberar en lo económico es decir que si gobernara Álvaro Azogaray yo creo que las expectativas de Dugan estarían muy satisfechas porque Azogaray como se hizo menemista se puede hacer hoy progresista si estuviera vivo ¿no? y Dugan tendría las dos cosas el progresismo y la economía liberal en una sola mano entonces mi pregunta íntima remite a entender qué nos está pasando como Estado o sociedad qué nos pasa como nación qué nos pasa como familia qué nos pasa como militantes que no podemos conformar una conducción política peronista sin discutir los acertijos de imprecisiones que nos hunden en incertidumbres permanentes pero permanentes y en todos los casos vamos a reiterar un sinónimo de frustración de impotencia de una conducción al que el imperativo de la hora exige presidir la nación el imperativo de la hora querida compañera Cristina le exige presidir la nación y vamos a ganar la elección como sea con lucha política o lucha activa o sacarlos a patadas en el traste a estos cuatro pelotudos que se piensa que pueden manejar a distra y siniestra el destino de la patria y nos pide el deber de comprender sus textos como respuesta no pasa por ahí la vida y menos el peronismo y si esto tiene que ver con ese atino creado como respuesta a tantos años de muerte y de pérdidas de heridas y de cachetazos recibidos a lo largo de 47 años desde el 24 de marzo de 76 menos mal que hoy ya no está entre nosotros Ebe de Bonafini que recién escuchamos para responder sobre la comprensión del texto indicativo de Cristina yo creo que ahí se le hubiera parado los rulos hasta Cristina ayer en declaraciones en declaraciones de masa sobre la historieta del 2019 les pasó Alberto y luego la pérdida del 15% de los votos en la general porque claro en las pasas hemos sacado un 17% más porcentaje más que el frente cambiemos y después la campaña pasa a manejarse en las oficinas de Alberto Fernández y apenas se pudo ganar por 10.000 o 20.000 votos y por ahí salía masa ya discursando tratando de ver cómo puede recalentar el guiso de la semana pasada y desaguisar la realidad tratando de inventar un discurso que pueda sobrevolar no sé qué diciéndonos nosotros habíamos pedido paso pero después como si Alberto Fernández hubiera llegado de Uruguay en lugar de ser el jefe de campaña de masa un masa que 10 años antes en 2013 había combatido la fórmula Cristina Insorralde Martín Insorralde y en cuya lista del Frente Renovador también estaba el amigo Marcelo D'Alessandro que fue hasta hace poco ministro de seguridad de Rodríguez Larreta o sea digo los vasos comunicantes así como cuando masa lo lleva el presidente el gato se lo lleva al fuero de Davos y lo presenta se lo presenta a Joe Biden y al ministro inglés se lo presenta como el jefe del peronismo soñado por Macri a masa un masa que en 2015 Leuco lo tuvo que parar por las barbaridades que decía él y Malina Garbarini sobre Scioli y decían cualquier cosa menos Scioli y cualquier cosa fue Mauricio Macri un masa que en 2013 inaugura en animales sueltos en Canal 2 junto a Billy Manzano en lo que yo llamo el lawfare que llamamos todos el lawfare donde Stornelli iba todos los días a animales sueltos como el columnista que iba construyendo demandas contra Cristina Fernández de Kirchner y una ex amiga mía que trabajaba en el municipio de Tigres se sorprendía como Bonadio entraba tres veces por semana a almorzar con Sergio Massa intendente ¿no? este a ver ¿podemos seguir con este corso a contramano pretender conducir los destinos de la patria en nombre del peronismo ¿en serio? yo digo me pregunto ¿en serio? parecen reacciones o propuestas psicóticas no mentalmente sanas ¿no? el tipo que dice bueno nosotros ahora cuando prácticamente el Frente Renovador gobernó el país en las manos de Alberto Fernández el otro exigía las PASO en el 2019 ¿ya? no pueden mentir así descaradamente con una columna de tarados que los escuchaban y lo aplaudían bueno pero no que tan no sé deben ser intendentes van a saber a qué especie y género a qué especie y género pertenecen ¿no? digo políticamente ¿no es cierto? sin insultar a nadie no se puede describir la historia sobre las fantasías de una conducción política sin dirigencia y no es posible tanta hipocresía por eso nos resistimos todos los días a que la Argentina termine siendo una colonia factoría como la doctrina extractivista que inauguró Menem y Cavallo con la economía del libre mercado a la que suscribe seguramente Alberto a la que suscribe desde luego Macri y Milley por supuesto porque lo reconoce y a la que suscribe también Sergio Massa de la que se extraiga riqueza como sucede con el litio Jujuy por el cual pagan el 3% de todo lo que de todo lo que venden a la provincia ¿no? seguramente que a Morales le pagan algo más el oro en San Juan y Catamarca ¿sí? en la Numbrera en Pascualama en San Juan ¿sí? a cambio de chirolitas impuestas por el programa con el Fondo Monetario Internacional porque ese no te lo cuentan no te cuentan las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional sobre el litio argentino sobre el oro argentino sobre vaca muerta y el petróleo sobre el gas esa no te la cuentan te cuentan que están haciendo lo imposible para negociar los servicios del fondo no yo quiero conocer el programa del Fondo Monetario Internacional respecto a estos recursos a ver qué onda ¿está? a ver a cambio de chirolitas impuestas como dije recién por el programa con el Fondo Monetario Internacional que reinauguró Macri después que se lo sacó encima Néstor Kirchner y que reafirmó Alberto Fernández y que si le exigís un poco más capaz que se ofende y renuncia y entonces compañera Cristina va a tener que hacerse cargo ¿sabe qué? de la presidencia de la nación entonces vamos a ver con qué carnet de baile llegamos a la Casa Rosada y qué bailamos ahí se ven los pingos ¿eh? porque este boludo como es así la peor cosa es que en política no hay cosas peor que un bruto con inquietudes entonces puede suceder que suceda esto si lo apretás un poquito más estas son las infraestructuras del saqueo que no son capaces de desinstalar los miserables las obras públicas de Catopodes y los discursos de beneficencia de Tolosa Paz no son otra cosa que las cortinas detrás de las cuales se roba al pueblo argentino también que personajes impresentables como Burrich y Milley o Milleykovic que es la del objecido aspiren a los máximos cargos de la república para enterrarnos en la noche más prolongada y más profunda por eso nada sorprenda que a la retórica de Cristina el jueves sobre la comprensión televisada de sus textos sobre su negativa a resolver esta incógnita íntima del pueblo de la nación argentina sometido a la suerte de un pan y circo simpatizado con el show business de Duro de Domar ayer viernes en el mismo espacio y a la misma hora se presentaba la repugnancia de la espada más severa de Milley en la legislatura porteña el personaje ese que ni siquiera quiero nombrar porque tienen que pasar al olvido de lo despreciable en los tachos de basura de la cava si se quiere entonces siempre digo que todos nosotros somos el Estado Nacional o sea la comunidad argentina la sociedad argentina es decir el pueblo argentino que no nos preguntamos si existe un compromiso real de todos nosotros con la nación argentina y pregunto existe un compromiso real de todos nosotros con nuestra nación contra nuestro territorio nacional con nuestro pueblo con nuestra nación argentina en serio en serio digo que nos preocupa el bienestar del prójimo es real que cuando caminamos por la calle y cuando vemos una persona en situación de calle y riesgo alimentario y sanitario la esquivamos como un bulto sin darnos cuenta de que es un ser humano es en serio de que cada uno de nosotros tengamos el problema personal resuelto lo demás no importa tal vez a imagen de algunos funcionarios de un supuesto gobierno peronista yo creo que que no esto nos hiere y nos lastima íntimamente porque viejos y jóvenes sabemos que no convivimos en un estado de justicia social alguno o alguna de ustedes se imagina que haría Evita Perón ante una situación así seguramente no pediría la comprensión popular de sus textos su renuncia al cargo de vicepresidenta y luego en 1958 a ser la primer presidenta argentina se debió haberse desatendido sufriendo un cáncer de útero que la llevó a la muerte de ninguna manera es comparable el peronismo a lo que estamos viendo hoy día por eso creo que hay un gran porcentaje de la población que cree y que sufre ante esta situación de estar engañados y esclavizados y que cree también que hay que volver a las ideas que nos hicieron libres de estos profetas para vivir mejor pero la cuestión gira no cerca de nosotros que peinamos canas más allá de los 60 lleno de cicatrices y pérdidas de compañeros irreparables pero también de viajes de viejas utopías que hoy pueden concretarse que ayer fuimos los únicos privilegiados y hoy somos los de la tercera generación abandonada y sobreviviente de esa generación diezbada porque cuando vemos que es más urgente el apetito de resolver el problema individual y cuando cree que él o ella le va bien cuando sale a la calle lo roban lo matan o lo violan o lo manotean dos jóvenes que pasan en una moto o peor como ocurre hoy en Rosario que no es narcotráfico sino miseria porque en Rosario como en el conurbano hay un mundo que dejó que dejó llevar que se dejó llevar por la droga entonces estamos parados frente a situaciones graves porque tenemos jóvenes arruinados por la droga y que les han dado consuelo religioso y caritativo en lugar de justicia social pero a su vez tenemos una sociedad mal alimentada con 8.500.000 niños que comen en situación de desnutrición polenta y fideos gracias a los cerebros despiertos doctrinariamente mal alimentados como el de Alberto Fernando y Toroza Paz supuestamente en el peronismo entonces el futuro argentino es de un ser humano de incapacidad sin un desarrollo intelectual para apreciar y distinguir estos 8 millones y medio de chicos de esto estoy hablando de desconocimientos culturales y analfabetismo político crónico desde sus padres y abuelos es decir mucho más fácil que robarles la riqueza del patrimonio público de la república que hoy es nuestro y será de ustedes y de la indefensión de ellos por ello por eso digo hoy vemos con espanto las políticas futuras que exhiben la crueldad de mentes enfermas como Milley que patrocinan como ocurrió ayer viernes el C5N y sus estrellas Dugan y Mazlatón aprovechando el reintiproducido por Cristina el día anterior digo no somos boludo nada es casualidad hacemos este digo aprovechando el reintiproducido digo nada es casualidad vemos vamos camino a que los medios de confusión masiva los medios de confusión masiva y la prensa canalla y prostibularia como la nación más y TN ahora parece que también se suma C5N con una producción muy divertida que es duro de domar que además trabajan para oscuros intereses con jueces y ministros supremos que se creen la dictadura militar del poder judicial y amos de la Argentina con los políticos que golpearon ayer las puertas de los cuarteles como Balvinas Ogaray Patricio Ochegaray etcétera y hoy digo Patricio Ochegaray porque además lo nombra Moreno Campo que fue fiscal adjunto del juicio a la Junta no estoy señalando Patricio Ochegaray porque se me ocurre y hoy y hoy sus esbirros herederos golpean las puertas de los juzgados y la Suprema Corte porque no pueden resolver con sus talentos de gorila sus acciones que pertenecen si se quiere al ámbito político de la dictadura y no de la democracia con militares que hoy que hoy que fueron frustrados históricamente por golpes militares de Estados digo con militares de hoy que están frustrados históricamente por golpes militares de Estados y por asesinatos masivos contra el pueblo argentino de nuestra nación de nuestra nacionalidad sin haber resuelto nada más que la continuidad histórica de más maldad más humillación y más miseria y que luego un domingo Felipe Caballo nos hiciera pagar la deuda externa de las empresas privadas y egipciosas de la Argentina como Zogma de Macri los Bulgaroni los Pablo Roca los Arcor de Pagani y a ustedes y a mí nos hicieron pagar la deuda privada que nacionalizó Caballo a nuestros hijos y nietos y por generaciones contrajeron los asesinos y criminales de más de 30 mil desaparecidos por esa dictadura militar hizo falta como digo yo siempre que solo el 24 de marzo del 76 8 mil desaparecidos 8 mil operaciones de detención y desaparición de personas el pago de los robos gracias a los burros como Alfonsín y Menem y que hoy en La Rioja su sobrino se emparenta con una bestia como Milley porque las raíces de la maldad siempre se cruzan siempre se cruzan pero no hubo un solo gobierno después de ellos que dispusiera un impuesto para que esas empresas que por un valor de 32 mil millones de dólares de deuda privada nacionalizar a Cavallo en julio de julio de 1982 en julio de 1982 y que denunciara luego Alejandro Olmos durante el gobierno Alfonsín y que el ministro de interior Trócoli Antonio Trócoli le secuestrara DNI y pasaporte a Alejandro Olmos para que no pudiera salir del país a dar discurso sobre esta barbaridad sobre este robo al pueblo argentino empresas que se beneficiaron con la nacionalización de la deuda privada nacionalizada por Cavallo y le devolvieron al pueblo argentino asfixiado por esta deuda criminal tan grave como el genocidio cometido y que no y que no fue un problema de teórica de técnica económica sino de política económica contra la revolución justicialista de Viti y de Perón pero por haber legalizado también hace cuatro años el atraco macrista por este gobierno de frente de todos cambiamos de collar para seguir siendo perros porque la política fue la misma empezó con Bernardino Fé que decía que empezó con Bernardino Bernardino Rivadavia allá por el empréstito de la Baring Brothers que pudo después de cien años cancelar recién Perón y con Bernardino Rivadavia Rivadavia primer presidente argentino y fíjense compañeros y compañeras que tengo la sensación porque da la sensación que no termina nunca ¿sí? seguro podemos hablar de otro tema pero les parece que no da para mirarnos al espejo y decir qué hicimos qué hice yo para merecer tanta suerte para mis hijos para mis nietos y además tener que soportar cómo se tergiversa comprando boludeces mitos gorilas contra Perón contra Isabel contra Eva Perón como escuché a un autor de izquierda llamar a Evita fascista no voy a decir el nombre porque las expresiones lamentables en público tienen más sabor a lúgubres y prefiero como lúgubres sepultarla ¿no es cierto? así que vamos a escuchar un tema musical un mundo para Julián chino si te parece a ver ah teníamos un tercer audio ¿no? por favor se ha destruido también no se han destruido las casas no se han destruido las fábricas pero se ha destruido al hombre que vale mucho más que las fábricas y que las casas y todas las demás cuestiones que intervienen en la vida nacional esa destrucción es la que ha producido la atonía y la falta digamos de trabajo y de empeño de unidad en el trabajo para poder llevar el país adelante por eso cada día que pasa la situación es peor la solución de este problema es hay que ver qué problema es en la economía el que está produciendo todo este mal al país el problema es básicamente un problema de descapitalización el país ha sido descapitalizado primero porque no ha trabajado lo suficiente segundo porque las perturbaciones permanentes han impedido gran parte del trabajo que quería realizar y en tercer lugar las negociaciones que se han realizado en el orden económico financiero que han permitido que desde el exterior nos descapitalizaran totalmente y cuando ya estábamos descapitalizados nos han comenzado a hacer préstamos abundantes que han llegado casi a 4 mil millones de dólares para asegurar que durante 10 o 15 o 20 años más nos van a descapitalizar por este camino frente a este problema la Argentina puede resolverlo de una sola manera trabajando la descapitalización se corrige capitalizando al país y la capitalización no es nada más que trabajo acumulado es decir del ahorro del propio trabajo que se va acumulando que forma la capitalización mientras sigamos en este estado de cosas la descapitalización seguirá adelante ya el país no tiene créditos el país no tiene prestigio en el exterior la confianza ha desaparecido el factor psicológico interno e internacional va hundiéndolo cada vez más en su propio progreso que se necesita hacer hay que poner el pueblo argentino a trabajar como decían los alemanes durante 24 horas y es posible el gobierno y el general ¿quién hace trabajar el pueblo argentino si el pueblo argentino ha perdido la fe? muy bien ahí está la solución hay que llevar al gobierno y hay que llegar allí con hombres que satisfagan ese deseo en dos aspectos primero la gente que vaya a ser obedecida por el pueblo que el pueblo tenga confianza en ellos y diga nosotros para esto vamos a trabajar primero y segundo hombres que sean capaces de cambiar el sistema porque el mal no está en la pobreza de la República Argentina que es un país inmensamente rico sino en el falso sistema que se ha adoptado que ha permitido la descapitalización el latrocín en todas formas y la descomposición de nuestra economía el fenómeno argentino es más bien un fenómeno de desequilibrio que de pobreza y bueno general solamente derro los números porque lo demás acertó en todo absolutamente en todo la política no es para nosotros un fin sino el medio para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos y la grandeza de la nación es una de las 20 verdades peronistas en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo y entonces vamos a hacer una pausa un tema musical que es un mundo para Julián que nos describe un poco también parte de la realidad adelante gracias ¡Gracias! Dueño del tiempo, nunca de este suelo El camino es para todo el que quiera andar Vuelve mi niño, vuelve a tu aldea Que en Pindopotú con vos un hermano al viento florecerá Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián Es diferente el aire en esta ciudad Todos corriendo hacia ningún lugar Mientras mi gente sufre su destierro Por un miserable peso te aplastará Luna de abril con tu misterio Alumbra el camino que llevará mi pueblo a la libertad Traigan un mundo nuevo para julear Sin matanzas ni guerras de propiedad No será en vano pobre que tu nombre siempre vivirá En el alma de los hombres que quieren paz Traigan un mundo para julear Para julear Para julear Traigan un mundo para julear Para julear Para julear Traigan un mundo para julear 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 caput pasan cosas padre paco saber que hay un pueblo que agradece lo que ella y lo que néstor hicieron por nuestra patria y que seguimos confiando en ella para que siga dirigiendo los destinos en nuestra patria una más y no jodemos más carlos brosansky perfectamente cristina podría ser candidata y también considero que si fuera candidata sería presidenta ofenia fernández es muy interesante como cristina no se para desde la nostalgia sino que asume que hay un mundo nuevo y es la primera en presentar las discusiones sobre ese mundo nuevo porque es de las primeras que hace esa interpelación sin intentar desde una lógica de subestimación sino todo lo contrario radio caput y cuando semejante figura no te dice que no te está diciendo que sí una más y no jodemos más esas cosas noticias política masa dijo que no le asustan los desafíos el ministro de economía encabezó un encuentro del frente renovador en san fernando y esto decía no soy de los que se asusta frente un desafío efectivamente cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas se metían abajo de la cama nos paramos pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo a los 86 años murió el ex senador santafesino luis rubeo histórico dirigente del justicialismo falleció en la ciudad de buenos aires donde residía desde hace tiempo rubeo nació en rosario en 1936 y dio sus primeros pasos en la vida pública en la delegación local del sindicato de la carne de la que fue secretario general a principio de la década de los 70 en el plano estrictamente político fue tres veces diputado nacional por santa fe y ejerció dos mandatos como senador nacional por esa provincia con tres partidos continúa la fecha número 17 de la liga profesional a las 14 san lorenzo recibe instituto a las 21 30 juegan nuls lanús y tigre atlético tucumán más información en telan punto com punto ar telan digital información en tiempo real en telan punto com punto ar toda la información que necesitas enca en caput general la madrid provincia buenos aires vivo en la rioja del bolsón río negro san miguel pasan cosas siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de néstor y en tus en tus gestiones de como presidente sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte queremos tenerte como presidenta en este 2023 si vos querés vas a ganar seguro y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez vale no les aflojes cristina radio caput vamos egua querida que no fue magia te quiero esas cosas radiocaput.com mientras todos duermen algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos seguidos en twitter arroba radio caput o en facebook radio caput justicialismo peronista la voz del pueblo de perón en caput bueno nuevamente estamos en nuestro tercer bloque este veinte de mayo transcurriendo nuestro programa número 19 de esta temporada dos mil veintitrés van 19 programas en chino es una cosa vamos acá con el compañero nicolás el chino terrible operador capaz de soportar cualquier tormenta y vamos por el programa también número 121 si comenzamos en aquel febrero de 2021 este pandemia de por medio y capeando la que venía este compañeros y compañeras los pueblos que no tienen memoria esclarecida y consciente y que además no defienden la historia política no tienen futuro y agrego ahora además tampoco entiende los textos no tienen demasiada clara comprensión de textos y solo el pueblo peronista salvará al pueblo de la nación argentina porque porque para un argentino hay nada mejor que un peronista y hoy ser peronista es un deber cuando volvamos a reconquistar la grandeza de la nación la liberación de la patria la liberación nacional y la felicidad del pueblo ser peronista será solo un derecho la ideología justicialista justicialismo es un conjunto armónico de ideas fundamentales del ser nacional que posibilita una visión total del hombre y la mujer argentina abarcando su espíritu alma y materia en relación con el mundo y con la vida pero una vida digna de ser vivida y no con ocho millones en medio de pibes este camino a la desnutrición sus principios son de carácter yo digo hay gente que al no entender filosóficamente que es el peronismo y no comprender su biología son capaces de decir que una bebé murió en la puerta de la casa rosada porque la ciudad de buenos aires no tiene contención no es continente y que se le escapó de la mano este al granadero que estaba en la puerta más o menos este este leandro santoro que es otro invento otro engendro lanzado a la vida de alberto fernández no pero que no nos representa no tiene nada que ver con nosotros que vaya a reafiliarse a la ucr y que vaya a ver a ver si le pide ideas a leopoldo moro o a sturing a cualquiera de estos pelotudos y sus principios son de carácter filosófico los peronistas no no la de leandro santoro no confundamos los principios filosóficos y justicialistas son de carácter filosófico y político es decir tienen filosofía tiene un tratado filosófico tiene un tratado biológico que es el cuerpo dogmático de la constitución sancionada el 11 de marzo de 1949 son trascendentes e inmutables y no varían ni se renovarán con las circunstancias políticas de tiempo de lugar y no podrán someterse al cambio de los bienes de una contienda electoral se entiende de que si no conocemos la esencia filosófica del justicialismo y el tratado ideológico que propone pero el justicialismo de que peronismo estamos hablando porque algún boludo habla de peronismo de izquierda otro de derecha digo de qué peronismo estamos hablando si no nos adentramos ni en su tratado filosófico ni ideológico no podemos definir menos una tercera posición filosófica en el plano político internacional y que algunos acá tratan de volcar al izquierdo a la derecha y tampoco es de centro es una tercera posición ordinaria es decir la primera posición es el capitalismo la segunda es el marxismo la tercera es el justicialismo en ese orden digamos por aparición temporal no es cierto el capitalismo del siglo 19 el marxismo del siglo 19 y el peronismo el justicialismo del siglo 20 no tampoco puede ser sometida a procesos de tergiversación y menos aún a la traición ideológica porque esa es la peor de todas por medio de la ambigüedad y la tergiversación doctrinaria porque porque la doctrina son la forma de ejecución ideológica del proceso político justicialista no es la ideología la doctrina peronista son su forma de ejecución así como el bisturí es al cirujano el cirujano no puede operar con los dientes y con la mano usa un bisturí bueno la doctrina justicia peronista es a la filosofía la ideología justicialista como el bisturí al cirujano sirve para la ejecución del proceso político como para el cirujano el bisturí sirve para la cirugía es por ello que la ideología justicialista es sustancia permanente y alimenta al ser interior del militante y del dirigente así como marca la senda por lo que habrá de transitarse a todo transitar el ser humano en pleno ejercicio y defensa de los derechos que nos legara con toda su extensa obra política y partidaria y de gobierno el presidente general juan domingo perón y que defendió a rajatabla la compañera maría eva duarte de perón y que constituye la jefatura y conducción del movimiento peronista que aún no ha sido orgánicamente institucionalizado porque han inventado la izquierda 38 movimientos distintos por las dudas y el movimiento organizado es una organización de empresas prestadoras de servicios médicos servicios de turismo préstamos créditos usura y que han sido estas estos principios institucionalizados por eva perón y por juan domingo perón han sido sellados a fuego en cada militante sin sectarismo ni exclusiones posibles porque la militancia periodista no ha sido privatizada ni su conducción se concesiona pero a pesar de que las reiteradas veces han sido traicionadas por quienes usurparon el poder en nombre del perón porque cuando escuché a un eduardo valdés decir que era frente todista ahora aparece vuelve de vuelta para tricky y dice no soy peronista ya no es frente todista es peronista como si el frente de todos fuera un partido de una ideología una filosofía política el frente de todos concluyó feneció caducó a las 18 horas de la última elección celebrada en octubre de 2019 ahí se termina el frente y cada partido obtiene esa autonomía nuevamente los que formaron el frente ahora nuevamente van a formar un nuevo frente escribir un nuevo enfrente en el mes de junio para ir nuevamente a la elección a las pasos y a las generales vaya a saber con quién es y con qué destino no la ideología justicialista es la sustancia imparecedera la doctrina peronista reflejo fiel de la ideología se adapta la doctrina peronista se adapta cada etapa de evolución social sólo respecto a los medios de aplicación filosófica ideológica que tiene la revolución justicialista y rodean a las personas distintos en el tiempo en cuanto al progreso inevitable de la historia esto permite la correcta elaboración de la plataforma programática peronista para cada contienda electoral por eso la plataforma programática electoral y partido partidocrática es circunstancia mientras la filosofía y la ideología es sustancia repito por eso la plataforma programática de una elección en base a la ejecución doctrinaria de nuestra ideología y filosofía es partidocrática por lo tanto es circunstancial no permanente si la ideología justicialista o justicialismo la tercera posición filosófica de la vida digna que se realiza a través de la justicia social que es la columna vertebral de la filosofía y la ideología justicialista concepto político que se impuso en el mundo con esta nueva visión doctrinaria que es la doctrina peronista sólo se adapta en los medios y no en los fines y fundamentos y biología la plataforma partidocrática electoral que con los partidos políticos exhibe en cada contienda electoral es simplemente circunstancia programática en esto quiero ser también concreto porque tenemos que apelar a los datos históricos reales el partido justicialista apareció en 1972 con la llegada de perón después del 17 de noviembre de 1972 que fue la imposición que le puso lanuse para que el peronismo participará en las elecciones que se convocaban para el 11 de marzo de 1973 porque porque la última elección que se logró el peronismo en 1951 para el periodo 52 58 de la presidencia de perón que fuera con hortensio quijano nuevamente su compañero electoral de siempre porque eva perón ya tenía muy avanzada su enfermedad este fueron compartido peronista el partido peronista femenino nunca entonces inventan por ahí inventan por ahí de que el partido justicialista nació el 23 de febrero del 47 que es totalmente falso de falsedad absoluta si pero ante la imposición del anuncio dijo estábamos todos locos en ese momento porque trataban de sustituir la revolución justicialista con un partido político este es decir como si te quisieran cambiar este un coche último modelo por una bicicleta más o menos sí para entender de qué se trataba pero dijo muchachos no se hagan problema metió el partido en un cajón y creo el frente justicialista de liberación a imagen y semejanza de todos los procesos políticos perón había puesto en marcha en américa latina llámese fondo latinoamericano de liberación llámese teología de liberación había un montón de iniciativas filosóficas ideológicas incluso teológicas que abrazaban la idea de la liberación nacional como preámbulo de la revolución justicialista en toda latinoamérica por ello también la conquista del poder político implica la ejecución de un programa apoyado en principios sólidos invariables en decisiones trascendentes si se pretende conducir al peronismo como la presidencia de la nación invariable de nuestra tercera posición filosófica en el plano político mundial y contenida en nuestra ideología justicialista que expresa en cada época de la vida argentina la doctrina peronista que no modifica la ideología sino que exhibe los mismos fundamentos aplicados en distinto con distintos medios en el proceso político argentino no podemos sentarnos a debatir con este mileigo con su 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 tropa porque estaríamos bajando al estado primate de nuestras prehistoria más o menos para poder una regresión atávica a la prehistoria salir de la cueva bajar del árbol para poder discutir con estos con estos monos gorilas aspiracionales como decía cristina porque son monos con pretensiones de gorila nuestra doctrina peronista surgió y surge permanentemente en la argentina para el pleno desarrollo de la conciencia nacional y latinoamericana es imposible pensar de conciencia nacional desmembrada del pensamiento latinoamericano nosotros somos nacionales y continentales porque además tenemos un país con con la característica no digo problema sino con la característica que su provincia más grande es tierra del fuego cuando todos suponen que buenos aires están equivocados porque tierra del fuego es un territorio político que involucra a la plataforma marítima continental que la segunda en tamaño en el mundo y la antártida argentina en donde tenemos un país un territorio nacional bicontinental y una provincia como tierra del fuego también bicontinental posada en el territorio sudamericano y además en el territorio antártico de nuestra patria porque el territorio antártico también forma parte de nuestro territorio nacional de nuestra patria la doctrina peronista además es una permanente alternativa de bipolaridad entre los extremos ideológicos capitalistas, conservadores, neoliberalismo, libertarios como aparecen estos boludos ahora y socialistas, democracia cristiana, socialdemocracia como la que goza Alberto quebrando ideológicamente la bipolaridad de los poderes mundiales y las larvas de subsipayos y sicarios enquistados en los partidos políticos y muy especialmente en los medios masivos de desinformación actuales la siembra ideológica de los cuadros dirigentes del movimiento nacional peronista institucionalizado bajo la personería jurídica de 1999 que nos diera el doctor compañero Alberto González Sarsac allá por el año 2000 pudimos sacarle personería jurídica al movimiento nacional peronista y como mandato del general Perón a través de la prédica doctrinaria constante no solo dentro de nuestra... no sé dónde fue a parar esa personería jurídica yo quisiera preguntar porque de la personería jurídica del movimiento nacional peronista podemos pasar rápidamente al partido político como movimiento nacional peronista y como mandato del general Perón a través de la prédica doctrinaria constante no solo dentro de nuestras propias fronteras sino además en el continente latinoamericano en cuanto a la etapa continentalista y a nivel mundial cuando Perón logró que las dos terceras partes el 66% de los países del mundo habían abrazado la cuarta teoría del Estado que la tercera posición justicialista nada más y nada menos las dos terceras partes del mundo el 66% de los países del mundo y lo que posibilitará incluso contribuirá a despertar la conciencia de nuestros subjuzgados pueblos en nuestra región no quiero hablar ni siquiera de Colombia recién Brasil está volviendo a asomar la cabeza fuera del agua más aún frente al programa circundante que nos ofrece la realidad local e internacional actual cuando la secretaria del Tesoro Norteamericano Janet Johnson dijo que era probable que el primero de junio Estados Unidos se declaraban de foro en quiebra respecto al pago de su deuda externa entonces ¿quién la va a pagar? bueno ya sabemos como es el carnet de baile este nuestras características políticas y doctrinarias nunca fueron de un partido político plataformista sino que nos constituimos históricamente definitivamente en un gran movimiento ideológico nacional y revolucionario de tercera posición política perdón filosófica en el plano político mundial no existe un peronismo de derecha ni de izquierda porque constituimos una tercera posición ideológica tan distante de la derecha como de la izquierda tampoco nada tenemos que ver con los inventos del acento izquierda o el populismo como nos definen los cipayos y traidores que pretenden hacer desaparecer nuestra ideología no poseemos un proyecto nacional y popular ideológicamente pluralista porque contamos con un plan de revolución nacional inconcluso denominado modelo argentino para un proyecto nacional no somos un movimiento nacional y popular por eso digo a veces me preocupa cuando los compañeros la compañera Cristina habla de crear un programa de gobierno cuando existe el modelo argentino para un proyecto nacional que deberían agarrarlo y leerlo nuevamente a ver si podemos de alguna manera inspirar desde desde donde sea iluminar las mentes para poder entender qué modelo argentino debemos tener como proyecto nacional no somos un movimiento nacional y popular sin identidad porque somos un movimiento nacional peronista con profunda identidad para propia profundamente humanista popular y cristiana porque se es peronista por conciencia nacional se es peronista por procedencia popular y se es peronista por convicción personal tampoco existe sectores revolucionarios peronistas por la sencilla razón de que el peronismo nació y ha sido un movimiento revolucionario por lo tanto no hay sectores revolucionarios del peronismo sino que el peronismo es un movimiento revolucionario en sí mismo y que se organizó en cuatro etapas primero la etapa doctrinaria o preparación humana que siempre digo que como el agricultor prepara la tierra para sembrar para que reciba la semilla así peron creó una etapa doctrinaria preparación humana del pueblo para recibir la filosofía y la ideología peronista si no es imposible como que el agricultor tirara la semilla arriba de los yudos suponiendo imaginando una buena cosecha pero él estuvo pero él estuvo dos años y medio sembrando para cosechar un 17 de octubre que fue maravilloso pero tardó dos años y medio del 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45 y después el 17 de octubre del 45 el 24 de febrero de 1946 17 de octubre del 45 a 24 de febrero de 1946 transcurrió la etapa de la toma del poder o gobierno las elecciones de la revolución justicialista y después del 4 de junio del 46 cuando asume como presidente de la nación transcurre hasta el 11 de marzo de 1949 la etapa dogmática donde queda constituida en 1947 la constitución económica argentina que el 9 de julio de 1947 se declara en la casa de Tucumán donde ese 9 de julio de 1816 se había declarado independencia argentina política ahora declaraba Perón la independencia económica argentina 9 de julio de 1947 hasta el 11 de marzo de 1949 donde se sanciona la constitución política de la república argentina constitución justicialista también la declaración filosófica del 9 de abril de 1949 esa fue la etapa dogmática de la revolución justicialista y por último la etapa de la institucionalización política del movimiento nacional peronista que ocurrió el 14 de agosto de 1954 cuando Perón sanciona con fuerza de ley la doctrina nacional del gobierno justicialista esta es la razón por la cual un dirigente político peronista que está animado por nuestra ideología se convierte sin ninguna desviación posible en un ser humano arquetipo de la sociedad y vive cada acto de su vida en un constante compromiso con sus ideas y su pueblo realizando en la función del Estado absolutamente todo cuanto afirma con sus palabras y empujado ética y moralmente por nuestra doctrina peronista a realizar cualquier sacrificio a realizar cualquier sacrificio por el efecto propio de sus convicciones el dirigente peronista se determina muy fácilmente y se mide por sus conductas y sus acciones esta sociedad moderna encuadrada en los esquemas liberales que permitió por omisión o acción complicidad o acción publicitar a algunos traidores a la patria y al movimiento peronista usando el difresor de peronista han abrazado los ideales liberales con plena conciencia surgidos en el año 1789 con la revolución francesa y que hoy como todos vemos a diario está conformada y confabulada para evitar de cualquier forma la unidad de criterios y opiniones poder dividido es poder controlado primero la división de los tres poderes públicos con un poder judicial que maneja el país después la división por partidos políticos el caudillismo desde los partidos políticos porque como nos enseñó el general Perón la conducción política es un arte y el caudillismo es un oficio porque el conductor trabaja para el pueblo y el caudillo para sí mismo para finalizar nuestra sociedad también ha sido receptora del último invento del liberalismo y que desde hace 20 años también se infiltró como modalidad en la herramienta electoral del llamado partido justicialista creado por Agustín Lanús en 1972 y que jamás usó el general Perón en vida porque creó un frente a propósito para meter el partido justicialista en un cajón y creó el frente justicialista de liberación en Frejuli como recordarán los compañeros que superan los 60 por último se crearon las líneas internas la Liga Federal de la provincia de Buenos Aires con Dualde un montón de boludos más que fue sectorizar la opinión la unidad de criterio desde los partidos políticos para su debilitamiento y en nuestro caso para la organización del movimiento peronista desde adentro apareció la renovación peronista la Liga Federal de Dualde como etapa del proceso de desviación partidaria de la que nos alertó el general Perón Juan Domingo Perón en su discurso del 24 de mayo de 1974 ese fue el último discurso de Perón en el congreso del movimiento nacional peronista celebrado en el Teatro Nacional Cervantes donde nos pidió la institucionalización del movimiento nacional a tan solo 32 días antes de su muerte 22 días antes también vale recordar la efeméride que Perón firma la propuesta de Gran Bretaña la soberanía compartida de las Islas Malvinas y que ese tratado misteriosamente desapareció de las manos de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina vaya a saber con qué destino una de las razones porque también fue el golpe de Estado de Samuel Perón desde luego el General Perón define claramente la escala de valores que debemos observar primero la patria luego el movimiento y por último los hombres hoy en estos días están popularizados estableciendo de esta manera la jerarquía de valores morales políticos y sociales permanentes a los que todo el mundo denuncia pero nadie cumple la patria el hombre y la mujer deben prodigar a la patria que es el pueblo la patria es el pueblo no es el otro sino es el pueblo su conjunto social sus mejores y más grandes esfuerzos comprometiendo en ello hasta su vida el movimiento lo ubica en segundo lugar Perón en segundo término y será el instrumento natural que unirá al pueblo en torno a los objetivos nacionales por eso el movimiento tiene el concepto de unidad y Perón no generó un movimiento por cada rubro social no creó 35 movimientos sino uno solo que es el movimiento nacional peronista y que unirá al pueblo en torno a los objetivos nacionales y lo conducirá a cumplir con sus deberes patrióticos con el pueblo de la nación argentina los hombres por último los intereses individuales no podrán jamás anteponerse a los anteriores aquí se incorpora uno de los importantes valores la calidad solidaria y altruista del hombre y la mujer militante peronista que busca alcanzar sus objetivos individuales pero siempre en tanto estos intereses no sean contrarios al bien común y general de todos por ello también el general Juan Domingo Perón dejó bien claro quien sería su sucesor en la conducción del movimiento cuando firmó mi único heredero es el pueblo y vamos a hacer una pausa con un temita musical y después volvemos con un audio ¿te parece chino? ¿sí? muchas gracias hasta luego compañero por todas tus conquistas los días más felices siempre fueron peronistas y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general que evita sos el fuego que quema sin la llama sos todo sentimiento que nace desde el alma compañero por todas tus conquistas los días más felices siempre fueron peronistas y es por eso el corazón palpita por el amor eterno al general y evita compañero luchaste por la gloria hiciste un país nuevo por vos cambió la historia compañero por todas tus conquistas los días más felices siempre fueron peronistas y es por eso el corazón palpita por el amor eterno en caput general la madrid provincia de buenos aires vivo en la rioja del bolsón río negro desde radatili san miguel pasan cosas siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de néstor y en tus dos gestiones como presidente sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte queremos tenerte como presidenta en este 2023 si vos querés vas a ganar seguro y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez vale no les aflojes cristina radio caput vamos egua querida que no fue magia te quiero esas cosas ¿querés arrancar la mañana bien informado infosiberia las noticias en tu celular manda un mensaje de whatsapp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas infosiberia morón morón es obras morón es obras se despeña encuentro catania ruchi pegrano web san martín granaderos unión zuloaga evita más plazas y parques más espacios verdes municipio de morón corazón del oeste justicialismo peronista la voz del pueblo de perón en capú compañeros como la señora está un poco débil para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra mi querido descanitar este es un día de muchas emociones para mí con toda mi alma de que ha de estar con ustedes y con peones en este día glorioso de los descanitar yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de venir porque yo tengo con Perón con ustedes con los trabajadores con los muchachos de la Confederación General del Trabajo una donza sagrada y a mí no me importa y a mí no me importa y para salgarla tengo que dejar si de una extendida en mi camino tenía que venir y me he venido para darle las gracias a Perón a la Confederación General del Trabajo a los descanizados y a mi pueblo a Perón que ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista y con lo que acaba de decir esta tarde que yo no terminaré ni entregándole mi guita de pagarle para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo nada lo que tengo nada lo que soy ni nada lo que pienso yo no le diré la mentira acostumbrada yo no le diré que no la merezco si la merezco mi generale la merezco por una sola cosa que vale más que todo el oro del mundo la merezco porque todo lo hice por amor a este pueblo yo no valgo por lo que hice yo no valgo por lo que he renunciado yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo yo tengo una sola cosa que vale la tengo en mi corazón me quema en el alma me duele en mi carne y arde en mis nervios es el amor por este pueblo y por Perón y le doy las gracias a usted mi general por haberme enseñado a conservarlo y a quererlo si este pueblo me pidiese la vida se la daría cantando porque la felicidad de mi solo descantado vale más que mi vida tenía que venir para darle las gracias a la Confederación General del Trabajo por la distinción que significa el homenaje de laurear una condecoración que es para mi más querido recuerdo de los trabajadores argentinos tenía que venir para agradecerles en que lo hayan dedicado los trabajadores y la Confederación General del Trabajo a esta humilde mujer que se creyó este día y tenía que venir para decirles que es necesario mantener como dijo el general y en alerta la guardia en todos los puestos de nuestra lucha no ha pasado el peligro los enemigos del pueblo de Perón y de la patria no duermen es necesario que cada uno de los trabajadores argentinos desvile y que no duerma porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás de una sonrisa o de una mano perdida y tenía que venir para darle las gracias a todos ustedes buscando descalizados de todos los rincones de la patria porque ustedes han sabido el 28 de septiembre jurarse la vida por Perón como yo estaba segura ustedes han sabido ser la trinchera de Perón los enemigos del pueblo de Perón y de la patria sabían desde hace mucho tiempo que Perón y que Eva Perón estaban dispuestos a morir por este pueblo ahora saben también que el pueblo está dispuesto a morir por Perón yo les pido yo les pido hoy compañeros una sola cosa que jurimos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la muerte y nuestro juramento será de estar durante un minuto para que nuestro llegue hasta el último rincón del mundo la vida por Perón que vengan que vengan ahora los enemigos del pueblo de Perón y de la patria nunca les tuve miedo porque yo siempre creí en el pueblo siempre creí en mis queridos descansados porque yo nunca me olvidé que sin ellos el 17 de octubre sería fecha de dolor y de amargura porque estaba destinada a ser día de ignominia y de traición pero el valor de este pueblo lo convirtió en un día de gloria y de felicidad yo les agradezco por fin compañero todo lo que ustedes han robado por mi salud yo les agradezco con el corazón espero que Dios oiga a los miles en patria para volver pronto a la lucha para seguir peleando con Perón por ustedes y con ustedes por Perón estará muerto yo no quise ni quiero nada para mí mi gloria es y será siempre el estudo de Perón y la bandera de mi pueblo y aunque dejen el camino girones de mi vida yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria y así así evita por eso digo en los valores constantes y absolutos del peronismo no nos atrevamos a hacer comparaciones porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y quiero ser concreto y responsable con lo que digo porque Eva Perón dio la vida por su pueblo y por Perón y el peronismo y la revolución justicialista esto no era joda y no había que comprender textos para nada porque si ese discurso hay alguien que no lo comprenda lo pasamos de vuelta ¿se entiende? hablando de temas casi todos los países adheridos al fondo al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y comienzan a escucharse los llantos y lamentaciones nosotros somos especialistas en estas crisis con el Fondo Monetario Internacional y volvemos a tropezar con la misma piedra ahora falta que llegue mi ley y terminemos de reventar todo cuando en 1946 decía Perón me hice cargo del gobierno la primera visita que recibí fue la del presidente del Fondo Monetario Internacional que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo prudentemente respondí que necesitaba pensarlo y enseguida destaque dos jóvenes técnicos en economía de confianza del equipo del gobierno bajo las órdenes de Miguel Miranda se trataba de Antonio Cafiero y de Alfredo Gómez Morales para investigar a este monstruo tan peligroso nacido según tengo memoria en los sospechosos acuerdos de Bretton Woods entre el keynesiano John Keynes y el de Estados Unidos que no recuerdo el nombre el resultado de este informe fue claro y preciso en síntesis trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo yo que tengo la ventaja de no ser economista la ventaja de no ser economista como yo también puedo explicarlo de manera que se entienda la política de las áreas monetarias después del abandono del patrón oro ha sido fructífera en acontecimientos donde siempre el negocio financiero ha estado por delante de los pueblos mediante diversas maneras de deformar la realidad se ha conformado ya una larga historia a través del área esterlina como del área dólar y aunque el pretexto fuera dar respaldo indirecto a las monedas de los países pobres de reservas de oro en realidad en realidad de verdad la verdad es que todo ha sido una nueva forma de especular con la buena fe de los demás para llevar adelante un modelo de política económica extractivista de los recursos no renovables de los pueblos en situación de los pueblos oprimidos no subdesarrollados no hay que confundir desarrollo con opresión hasta después de la primera guerra mundial existió el área esterlina que cobijó a numerosas monedas per se del oro de Inglaterra que la guerra fue llevando paulatinamente hacia Fornox hasta el extremo de que Gran Bretaña se vio en un grave problema para sostener su área monetaria lo intentó hacer fundando el banco central de Inglaterra y declarando a la región seguido que si antes el área esterlina estaba garantizada por el oro de Inglaterra ahora lo estaba por el imperio inglés pero resulta que Estados Unidos en el interino había acumulado casi el 80% del oro del mundo en Fornox y dicta su famosa ley fiduciaria que establecía que quien presente un dólar en el banco de la Reserva Federal recibiría su equivalente en oro mentira esta promesa aunque jamás se cumplió tuvo la suficiente atracción natural como para forzar hacia el nacimiento del área económica dólar y que hoy trata de sostenerse apuntarando el techo con un palo cuando Estados Unidos está por declarar el default la quiebra con respecto al pago de su deuda externa porque debe tres veces más de lo que factura por año es decir el PBI norteamericano el producto interno es la tercera parte la tercera parte de lo que Estados Unidos debe o si se quiere la deuda si fuera de un millón de pesos la facturación los ingresos del PBI si fuera de un millón de pesos Estados Unidos debe tres millones o tres millones y algo más la emisión monetaria sin contrapartida real en oro es 372 veces lo que ellos tienen como reserva por lo tanto el dólar con una caída como la que se supone a partir del primero de junio donde se declara el default la cotización del dólar va a caer no sé dónde van a encontrar euros o yuanes o reales o lo que sea o pesos argentinos para poder sostener la propiedad de algún bien transable desde entonces así como antes de todas las semanas desde la torre de Londres los ingleses anunciaban el valor oficial del oro frente al pueblo y de viva voz Wall Street se encargó de reemplazarlos en silencio y desde su oficina de la quinta avenida fijando el valor de la onza Troy por el dólar americano sobrevalorado con un precio político como modelo de economía política que no obedeciendo a la ley de la oferta y la demanda en el mercado aureo o internacional del oro le permitiera cobrar una patente de invención en todas las operaciones en que interviniera esta moneda de cambio poco después de finalizar la segunda guerra mundial la pérdida de gran parte de la reserva de oro de los Estados Unidos amenazaba gravemente la existencia del área dólar gravedad que sigue aumentando con los gastos de posguerra con los que usa se colocaba Estados Unidos tiene 836 bases militares en todo el mundo con una ocupación de 35 millones de personas a un costo de unos 10 mil millones de dólares diarios diarios por día por eso cuando alargaron se fue donde los afganistán movilizaban hacia afuera 120 mil efectivos militares solamente afganistán y aquí algunas de las razones aparte de muchas de muchas otras por eso los Estados Unidos hoy dicen que su mayor mayor PBI calculen que más del 40% del PBI proviene de la fabricación de insumos militares para abastecer no solo sus bases sino a un país como Ucrania que inventó una guerra contra Rusia y aquí algunas de las razones no es que Rusia inventó una guerra con Ucrania se entiende la OTAN usó a este pobre país sometido como medio para poder declarar la guerra a Rusia y aquí algunas de las razones aparte de muchas otras por las cuales el gobierno justicialista de la República Argentina no adhirió en su momento al Fondo Monetario Internacional así como Néstor Cancelero de la deuda siguiendo este criterio ideológico porque para nosotros el valor de nuestra moneda lo fijábamos en el país como también nosotros establecíamos los cambios de acuerdo con nuestras necesidades y conveniencias para el intercambio internacional recurrimos al trueque así que la moneda nuestra real fueron nuestras mercaderías ante el falseo permanente de la realidad monetaria internacional y las maniobras de todo tipo a que se prestaba el incidioso sistema creado no había más recursos que hacerlo así o dejarse robar impunemente como nos pasa hoy día ha pasado el tiempo digo compañeros y en casi todos los países adheridos al Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar lamentaciones este fondo creado según decían para estabilizar y consolidar las monedas del mundo libre no ha hecho sino envilecerlos en la mayoría de las medidas y empobrecer a los pueblos de manera angustiante permanente y definitiva mientras tanto los Estados Unidos se encargaban a través de sus empresas de capitales de apropiarse de las fuentes de riqueza en todos los países sometidos por el Fondo Monetario Internacional y sus programas donde los tontos o los cipayos le daban lugar merced a su dólar ficticiamente valorizado con referencias a las envalicidas monedas de los demás calculen que acá tenemos más de 14 dólares diferentes que envilecen nuestra moneda y un estúpido que además dice que hay que dolarizar la economía dolarizar la economía significa emitir garantías de todo tipo y color por los recursos naturales no renovables que tiene la Argentina fundamentalmente la inagotable depósito de capacidad de yacimiento de gas que tenemos en vaca muerte y compañía y en petróleo y demás como el litio nosotros tenemos calculen cerca del 46% del litio que hay en la región estos estos sinvergüenzas este encabezado por este desquiciado que es mi ley intenta decir que para valorizar hay que generar garantías esos activos esos activos convertirlos en garantías para venderlos por chirolitas y tener dólares para poder tener una moneda una moneda nacional dolarizada es decir volver de vuelta al esquema de caballo con menem no se confundan con canto de sirena por eso digo que es muy importante la alfabetización política del pueblo para que pueda apreciar y distinguir entre la verdad entre la realidad y la ficción separar un poco la realidad y la ficción combinar los factores a favor que tenemos que tenemos riqueza y debemos ser un país desarrollado en función de la riqueza que tenemos y de esa manera plantear los desafíos económicos o de política económica que tenemos por delante no hay otra manera compañeros de seguir el derrotero de nuestro país y nuestro pueblo sino separando la realidad de la ficción combinando los factores a favor que tenemos y aplicando la lógica pura la lógica pura que estableció nuestro tratado filosófico peronista que es la comunión organizada nuestra ideología peronista consolidada como constitución de los argentinos aquel 11 de marzo de 1949 así como nuestra doctrina de gobierno nacional justicialista sancionada aquel 14 de agosto de 1954 hay que obviamente que hay que someterse a una disciplina científica para comprender políticamente el peronismo yo con los talleres abiertos que hago de peronismo talleres abiertos de peronismo con las comunidades explico estas cuestiones en este lenguaje sencillo como que escuchamos de Eva Perón que no pelaba a otra cosa que a la conciencia y no establecía este paradigma de comprensión no sé de qué de comprensión literaria para gente que apenas estaba festejando como sus hijos podían llegar a recibirse o acceder al estudio superior universitario después de que ellos o sus padres no supieran leer ni escribir entonces eso es revolucionario es revolucionario poder acceder a la universidad libre y gratuita y que un gobierno de revolución justicialista pueda elegir en lugar de puede elegir materia gris en lugar de 100.000 de 100.000 estudiantes en 4 millones o en 5 millones o en 10 millones de estudiantes calculen que solamente la universidad de La Matanza hoy cuenta con 72.000 estudiantes en La Matanza si sumamos todas las universidades del conurbano bonaerense tendríamos un número más importante calculen que pasaran los 300.000 estudiantes y si lo sumamos al país capaz que pasen los 2 millones 3 millones o 4 millones de estudiantes entonces como un idiota mental como este tipo puede decir que te va a dar un voucher para que vos puedas estudiar y discriminar a quien se lo da o no acompañando un poco la retórica doctrinaria de la María Eugenia Vidal que dice que universidades para qué si los pueblos no pueden llegar nunca está bien a esa sentencia le suman el mecanismo el cupón para que no puedas ir nunca acceder al estudio universitario estas bestias que seguramente más de uno pasó por la universidad pública y gratuita y se ufanan de ir contra ese modelo la verdad la verdad compañeros que comprender la revolución justicialista creo que es el imperativo de la hora y entender y abondar y meterse y zambullirse en los principios filosóficos ideológicos de la revolución justicialista para entender que es el único proyecto nacional y popular que tenemos cerca de la mano y que nació allá por 1947 con la independencia económica con con su tratado filosófico 9 de abril de 49 y con la declaración de su constitución por lo tanto de su soberanía política y de su justicia social el 11 de marzo de 1949 así que tenemos que bregar y militar este imperativo que es la alfabetización política del pueblo dentro de lo que es la ideología justicialista para entender que puedan apreciar para distinguir distinguir para resolver y resolver para decidir su voto este próximamente en agosto y después en octubre de este año porque si no nos vamos a condenar definitivamente a ser un país castigado gobernado por imperativo de esta junta militar de la suprema corte de justicia que va a determinar cuál es el modelo de país que vamos a vivir los argentinos me voy despidiendo ya son ya estamos cerca de las 10 de la mañana les mando un gran abrazo viva la patria viva Perón y viva nuestra revolución justicialista que es nuestro proyecto nuestro único proyecto nacional y popular les mando un gran abrazo les habló marsejo agradecido al chino a nicolás por por la impronta de este día veniendo de la lluvia las tormentas así que nos empantanan un poco los barrios donde tenemos que salir cada día a laburar así que les mando un gran abrazo les habló marsejo hasta el próximo sábado en esta propuesta que llamamos justicialismo peronista en esta casa militante y esta familia militante que es Radio Caput muchas gracias un gran abrazo a todos y a todas y hasta el próximo sábado para amainando un mate un cafecito priorizarnos el fin de semana como cada como cada propuesta que hacemos este sábado próximo sábado a las 8 de la mañana no se olvide sin madrugar desde luego gracias gracias